Frankenstein está pidiendo en el metro La monia se viste con papel higiénico Drácula tiene que donar su sangre Para que le den un poco de fiambre El hombre lobo se ofrece pa' cruzarse Como un perro de raza pero no engaña a nadie Las brujas se ejercen en la casa de campo Y en vez de cerebro los zombies gimen Trabajo La tierra de Mordor parece Disneylandia Si la comparamos con la nueva España Eres desancio, policía, recensión Son los monstruos que cuidan el reino del terror Los monstruos de siempre no meten ningún miedo Ahora otros alimentan nuestros peores sueños Los nuevos monstruos están muy preparados Dejan a los clásicos en la cola del faro La nueva hornada de monstruos actualizados Ha entrado en nuestras vidas, nos tienen horrorizados Se confunden en la tele con los seres normales No tienen superpoderes y no llevan disfraces La tierra de Mordor parece Disneylandia Si la comparamos con la nueva España Eres desancio, policía, recensión Son los monstruos que cuidan el reino del terror Los monstruos modernos tienen hechizos nuevos Da igual que leches huevos, te cagarás de miedo Eres desancio, policía, recensión Son los monstruos que cuidan el reino del terror Los monstruos modernos tienen hechizos nuevos Da igual que leches huevos, te cagarás de miedo Eres desancio, policía, recensión Son los monstruos que cuidan el reino del terror Esta misión ha sido tomada por... ¡Mandorra! ¿A qué coño viene eso? ¡Cállese!